Chris Hardwick vuelve de nuevo a la televisión. Tras un tiempo alejado de la pequeña pantalla, por la denuncia de su expareja, AMC ha devuelto al presentador a su puesto como conductor del programa, Tolkien D, una decisión que ha gustado a un veintena de trabajadores del canal que han presentado su dimisión al conocer la noticia. Advertisements, says Hardwick tal y como recoge el portal estadounidense The Drop Hardwick se reunió con todos los miembros para disculparse por el revuelo causado y en la que se mostró apenado y con ganas de volver a unir a todo el equipo. El presentador pidió amablemente que cualquiera de las personas que tuvieran algún tipo de dudas o preocupación se reunieran amablemente con él. Acusado por su exnovia de abuso sexual y a situación por la que fue expulsado el presentador de, Tolkien D, no fue otra que una denuncia de su antigua pareja, Choled Ixtra, al que acusó de abuso sexual y también de tener trastornos mentales como la agresividad mientras estaban saliendo juntos. Unos hechos que él se encargó de desmentir pero que de poco sirvieron porque la cadena decidió apartarlo. Además, NBC también decidió reponerlo por un tiempo del programa que presentaba The Wall. Tras un tiempo en el que han podido contrastar y conseguir más pruebas, ambas cadenas han decidido volverlo a incorporar. Además, que el actor estadounidense, también se pudo incorporar como juez invitado al programa, America's Got Talent que también emite NBC.